Respeto Chiquitos tienen que entender Que hay muchas cosas que aprender Porque siempre en la vida si no son divinas Te va a tocar perder Ustedes hablan mal de mí Y yo las voy a hacer sufrir No me busquen pelea, terminen las veas Esto va a ser así Respeto Deja conmigo Respeto Yo se los digo Respeto Con mis amigos También Respeto En todos lados Respeto Mucho cuidado Respeto Lo que yo digo está bien Chiquitos tienen que entender Que hay muchas cosas que aprender Porque siempre en la vida si no son divinas Te va a tocar perder Ustedes hablan mal de mí Y yo las voy a hacer sufrir No me busquen pelea, terminen las veas Esto va a ser así Respeto Venga conmigo Respeto Yo se los digo Respeto Con mis amigos También Respeto Respeto En todos lados Respeto Mucho cuidado Respeto Lo que yo digo está bien Respeto 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 Venga conmigo Respeto Yo se los digo Respeto Con mis amigos También Respeto Respeto En todos lados Respeto Mucho cuidado Respeto Lo que yo digo está bien Si ustedes hablan mal de mí Las voy a hacer arrepentir Respeto 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 Gracias por ver el video.